En cuanto a la recolección de basura hay que discriminar entre lo que es la unidad 1 que abarca la zona céntrica, el puerto y parte del Thompson que vamos a ser guardias en función de que hay que son zonas que son fundamentales y hay gente que viene de otros lugares a visitar la ciudad entonces tenemos guardias mínimas para la recolección de residuos pero en general la recolección cortaría hoy y se reanudaría el viernes de la noche por lo cual le pedimos a los vecinos colaboración y que nos saquen los residuos a la calle para que la ciudad quede limpia ¿Qué pasó por ejemplo en la fiesta de navidad? ¿Hubo más conciencia? ¿La gente no sacó la basura? Hubo un poco de todo, hubo colaboración pero asimismo hubo gente que sacó y tuvimos que trabajar bastante No obstante eso, te repito, la zona donde está el corredor comercial nosotros tenemos previsto el volumen de basura y estamos pasando la frecuencia suficiente Los contenedores ayudan, es más, cada vez tenemos más tanto de los metálicos como de los plásticos y eso va ordenando y la gente lo va reconociendo